Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Placer saludar los amigos de Cadena 3 Deportes. Hoy en la cancha del Estadio Monumental, la selección de Brasil, bajo el mando de Dunga, entrenó previo a lo que va a ser su encuentro ante la selección de Colombia. Aquí, acompáñenos en todos los detalles. La selección brasileña, mejor conocida como la Verda Amarela, reconoció este martes la cancha del Estadio Monumental de Santiago en su última práctica antes de enfrentar a Colombia en duelo del Grupo C. La cita fue en la casa del Colo Colo chileno, club que cuenta con una privilegiada vista desde su inmueble hacia la cordillera de los Andes y que se ubica en la comuna de Macul, en Santiago de Chile. Cientos de periodistas de diferentes latitudes se dieron cita para darle un seguimiento feo de la Champions League y que sin duda alguna puede ser una gran potencia en contra de Colombia. El acceso a los medios fue tan solo de los últimos 15 minutos de la práctica con un Brasil que mostraba unidad y un ambiente relajado dentro de un estadio que mañana estallará con los gritos de miles de fanáticos. Colombia tendrá un partido complicado debido a que tiene que ganar ya que Brasil con una victoria prácticamente estaría amarrando su lugar en los cuartos de final de esta Copa América Chile 2015, informó Brandon Ambriz, Cadena 3 Deportes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!